Tu pensaste que iba a sofrer nada más Por tu querer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor te ha agradado a un mujer Con mi amor no me gusta rogar Pues mi amor te ha agradado a un mujer Te agradezco con sinceridad Hasta llorar yo te haré Te lo agradezco con sinceridad Hasta llorar yo te haré Si es que quieres me devolveré Las calles que ayer te robé Si es que quieres me devolveré Los calles que ayer te robé La canción va a cantar Para todas las quinceañeras del distrito de Bolivia Y saludos De parte de Eiseo De ahí A Polonia Y a todos los residentes de Europa Vamos Después de hacer la oportunidad Que te cayó mi corazón Después de hacer la oportunidad Que te cayó mi corazón Yo no sé quién te voy a rogar De mil pa' que las gracias te doy Yo no sé quién te voy a rogar De mil pa' que las gracias te doy Lo da o lo presta Es la mujer Lo da o lo presta Que todo es igual Quien lo ha sufrido Por un querer Pero todo rato Lo voy a acabar No porque el hombre Quiere vivir La mujer a luz Que sin compasión Poniéndole por roja Te temor Con el vecino Cuando hay ocasión Poniéndole por roja 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 Gracias.